Lidia, muchas gracias amigos. Continuamos ahora en el estudio con una invitada especial, alguien que todo mundo espera, que cada vez que saben que va a venir al programa se acomodan rápidamente para escucharla y verla, porque es la sexóloga de Tijuana y para hablar de estos menesteres, nadie como Roberta Medina. ¿Cómo estás Roberta? ¿Qué tal? Bienvenida. Mucho gusto. Bueno, qué bueno. Hace mucho que nos tocaba juntos y nos tocaba en este set que tantas veces nos acompañó y me da mucho gusto volver a platicar contigo, Javier. El gusto es totalmente mío. Gracias Roberta. Hoy vamos a platicar de toxicidad, pero de toxicidad en las relaciones. Y bien hemos hablado de relaciones de padres tóxicos, parejas tóxicas, pero las amistades también pueden llegar a serlo. Y lo que yo quisiera saber, una vez que logremos definir qué es una relación tóxica, ¿cómo es que nos enganchamos en ese tipo de relaciones? Porque algo hacemos nosotros. No cualquiera se engancha en una relación tóxica. Hay quienes no les gusta ser maltratados ni ser abusados y simple y sencillamente se repliegan o se retiran. Pero hay otras personas que parece que disfrutan de que las maltraten, Roberta. Fíjate, esto es muy interesante. ¿Cómo hemos llegado a normalizar ciertos patrones de conducta que hasta pensamos que no está mal, es cuestión de gustos, ¿no? Digo, si tú estás en una situación y estás cómoda, pues ustedes ya se entendieron y por qué preocuparse. Sin embargo, yo quisiera decir que aunque hay cosas que por supuesto como seres humanos tenemos mil por ciento de derecho de elegir, hay ciertas cosas de las que sí deberíamos, aunque tengas el derecho, omitir participar en ellas. Y una de estas es precisamente este tipo de relaciones, donde es evidente un desequilibrio en el dar y el tomar. Quizás sería esta la forma más sencilla que tendría de explicarlo. Todas las relaciones, Javier, son un intercambio. Nosotros vivimos en un constante intercambio entre tomar aire, exhalar, recibir la vida, dar. Y en las relaciones tóxicas hay un desequilibrio donde una de las dos personas, precisamente porque hay un desequilibrio personal, está consistentemente tomando de la otra persona sin retribuir. Esto es, no está conforme con lo que da, o sea, constantemente está pidiendo más de ti, ¿no? Es la típica persona que quiere que todo para todo le ayude. ¡Ay, amiga, es que mira tal! ¡Ay, amiga, puedes venir! ¡Amiga, amiga, amiga! Y ahí estás tú porque pues supuestamente tienes una relación de amistad, la cual por supuesto hay que cumplir, hay que nutrir, hay que ser recíprocos, pero en el momento en el que tú la necesitas, no contesta el teléfono, no la encuentras, está súper ocupada y entonces cuando tú la necesitas no puede estar para ti, pero consistentemente está pidiendo que tú estés para ella. Esa era la base, perdón, original de mi pregunta, Roberta, porque me extraña. Creo yo, asumo que así podría pensar el resto de la gente, de que buscas de manera intuitiva un equilibrio, ¿no? Oye, yo estoy dando y esperas la reciprocidad de también recibir. Cuando sientes que hay un desequilibrio y sientes que hay un encajoso y un abusivo a tu lado, simple y sencillamente empiezas a decir, no, no puedo, yo también estoy ocupado, fíjate que no puedo, porque tratas de mantener el equilibrio y la balanza. Podríamos pensar que eso se da de manera natural, pero no es así. Hay quienes están encantados de la vida con ser serviciales y saben y llevan la cuenta de que la amiga les pidió 15 veces y ellos han pedido una y ni siquiera la una le han atendido y sin embargo siguen dando y siguen dando y siguen dando. Y entonces es cuando siempre hay que tener presente cómo es que nos impacta la manera en la que nosotros hemos vivido nuestra historia de vida. Ahí no quiero culpar ni a papá ni a mamá, porque aquí la situación no se trata de ver quién es el culpable e ir a cobrarle la factura. El tema es, si tú también viviste desde casa un desequilibrio, si tú viviste a lo mejor no un desequilibrio, pero a veces estos dobles mensajes donde a lo mejor aparentemente había un equilibrio entre la situación, pero habían cosas que eran como, ay mijito, es que cuando seas grande, yo no sé quién te va a querer, ¿sabes? Entonces esta situación donde tú vas aprendiendo, no, yo no merezco y es algo que se va inyectando dentro de ti, ¿no? Estoy muy fea, soy muy tonto, soy muy torpe, se me caen las cosas, no vas a llegar a hacer nada de la vida, nadie te va a querer como yo, ¿no? Entonces tú aprendes que neta nadie te va a querer como tu mamá y entonces vas por la vida y tú dices, bueno, pues o sea, pues a lo mejor es cómo me toca, me explico por qué, es como si tu presupuesto no te alcanzara para más, entonces no sé, es en la vida, a veces si pensamos en estos términos de presupuesto, pues tú vas y dices, quiero comprar un carro, quiero comprar una computadora, quiero comprar un teléfono, ¿para cuánto me alcanza, no? Y entonces tú dices, bueno, pues vas a revisar cuánto dinero tienes en la cuenta, cuáles son tus gastos y dices, pues tengo más o menos esto y en función de ese presupuesto lo compras, ¿sabes? En la vida así compramos también en nuestras relaciones. Entonces podemos llegar a pensar los que actúan de esa manera que, oye, pues esto es lo mejor que me pudo haber tocado en la vida, más vale que lo cuide. Y más vale esto que estar solo o sola, y si aparte ya tengo hijos, es como, o sea, espérame, si ni siquiera sé, o sea, o más bien yo tengo el entendido de que no voy a encontrar otra pareja, o sea, ¿cómo voy a encontrar a un padre para mis hijos? Entonces, pues aquí están, ¿no? No, no, y aparte, ustedes siempre saben que yo amo los dichos y refranes, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces aprendemos el miedo y la situación de quédate ahí, ¿no? O sea, es donde estás, es lo mejor que puedes estar. Total, aprenden, ¿no? Y entonces hay una serie de situaciones que nos enseñan a cómo vivir mejor y cómo acomodarnos en esta situación sin comprender que finalmente haya algo interno que nos está desequilibrado o más bien que no está bien calibrado y que nos está diciendo, ¿sabes qué? No mereces tanto como realmente mereces en la vida. ¿Qué sucede, Roberta, con los casos en donde hay personas que ellas aseguran y están convencidas de que dan tanto o más que la otra persona, cuando en realidad toman más que la otra persona? Si me explico esas personas, yo siempre te ayudo, yo siempre estoy, cuando sabemos que es mentira y es muy evidente. Una de dos, o se están haciendo tontos y están fingiendo demencia o realmente conciben la realidad de forma distinta. ¿Qué pasa con ellos? Sí, no, hay una de dos, ¿no? Es, hay personas que han aprendido este, que es tan maravilloso, los juegos que jugamos los adultos. Incluso hay un libro que más o menos así va el tema, ¿no? Y es finalmente, yo sé que entonces yo diciéndote, ay amiga, pero es que yo siempre estoy para ti, no lo vayas a tomar a mal, mira, es que la verdad, si yo pudiera, pero es que, ay, tú sabes, los niños y tal. Entonces, yo te hago sentir mal, ¿no? Juego con esta parte de tu culpa. Ay, por favor, compréndeme, tú sabes que no sería así, ¿no? Y luego esta situación que todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser aceptados y a veces de ser únicos, porque a veces Javier es en verdad, es que yo lo he vivido mil veces y todavía me pregunto, ¿por qué vuelvo a caer con la misma piedra? Yo veo cuando otras personas hablan mal de otras personas, pero creo que realmente conmigo va a ser la diferencia, ¿no? Entonces yo le sigo apostando en la relación, le sigo apostando en la relación y tarde que temprano digo, mi amor, si esa persona habló mal de las otras cinco personas, si le quedó mal a las otras cinco personas, abre tus ojos y abre tu corazón que a veces nos duele, pero es, ¿sabes qué? Tú puedes ser la sexta. ¿Por qué no habrías de serlo? ¿Por qué no habrías de serlo, no? Y entonces de repente pensamos, ay, bueno, pero no, es que mira, lo que pasa es que aquel fue un desgraciado, aquel, la, 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 y como yo no soy un desgraciado, no me lo va a hacer. Mira, la realidad es que hay personas que han aprendido a vivir así y que es importante. Si tú escuchas personas que siempre se están quejando, que todo les va mal de la vida, que el, ah, esta es típica, todo lo hicieron, ¿no? Su esposo por esto, su hijo por aquel, el jefe por esto, o sea, siempre todo el mundo tiene la culpa menos él o ella. Aguas, porque pasado mañana tú también vas a ser el victimario y es forma en la que tú tienes que ir entendiendo el desequilibrio de la relación donde estás. Roberta, qué gusto, la verdad es que siempre es un placer. Se antoja, te digo, el cafecito, la botanita, un desayunito, charlar contigo es un placer. Te lo agradezco, Roberta. Nos das tus números de contacto. Claro que sí, claro que sí. El número de nuestro consultorio es el 681-1993. Recuerda, estamos ofreciendo psicoterapia desde 250 pesos, 681-1993. Y te invito a que ahorita, en cuanto termine, como cada mañana, corras a sintonizar 1470 RCN, precisamente también de Grupo Uniradio, para que nos escuches en nuestro programa de radio Íntimamente con Roberta, donde estaremos contestando tus preguntas de sexualidad y de pareja. Y este viernes ya regresamos a La Invasora 94.5, 10 de la noche, también platicando de Sexo con Roberta. Búscanos en nuestras redes sociales, en todas nos encuentras como Sexo con Roberta. Y sobre todo aquí, sábados y domingos a las 10 de la noche en Sexo con Roberta. Muchísimas gracias, Roberta. Te esperamos en una próxima ocasión. Vamos contigo, Aida. ¿Qué nos tienes?